En los últimos tiempos se ha hecho una serie de modificaciones a la legislación penal con la finalidad de poder fortalecer las acciones normativas para dejar en claro que la posesión ilícita de armas de fuego está considerado como un delito en la legislación penal en el Perú Hablaba de estas modificaciones en los últimos tiempos que incluso aumentan la severidad de las penas cuando se sorprende a una persona en posesión ilícita o ilegal de un arma de fuego y esta persona pertenece a una organización criminal La razón de incorporar como tipo penal la posesión o la pertenencia de armas de fuego parte de la premisa de que el arma de fuego en sí es un elemento que tiene una connotación sumamente letal porque efectivamente a través de un arma una persona puede no solamente quitarle la vida a un ciudadano sino también cometer otro tipo de delitos porque el arma tiene una connotación simbólica sumamente especial a diferencia de otras armas La discusión a veces se plantea en el sentido de que una cosa es la propiedad del arma y otra cosa es la posesión del arma y un tercer elemento sería la licencia mínimamente necesaria para que una persona no solamente pueda ser propietaria del arma sino que también pueda estar en posesión del arma y eventualmente hacer el uso del arma con fines que están permitidos por la ley como es el caso de la legítima defensa pero claro hay una controversia en el sentido de que hay personas que están en posesión de un arma pero que no son propietarios del arma y en ese contexto la legislación administrativa establece exigencias para que todas las personas que son propietarios del arma tengan que tener el arma registrada en la Azucamec y además tener una licencia vigente para poder portar el arma y eventualmente hacer uso del arma y en ese sentido en un medio como el nuestro en la que hay un mercado negro de tráfico de armas creo que la legislación penal en el término que lo estoy manifestando cumple un rol muy importante porque orienta a la ciudadanía sobre las responsabilidades penales que puede asumir un ciudadano cuando es propietario de un arma o cuando es posesionario de un arma sin embargo esta arma no se encuentra registrada sin prejuicio de las otras connotaciones administrativas que significa la licencia del arma y que esta licencia esté vigente para poder hacer uso eventualmente del arma y quedar eximido de una responsabilidad penal como puede ser el caso de la legítima defensa que va a ser el caso de la Therese de la Ciudad de la futura ganando esfuerzos de la porcales